La detención de Lázaro Báez conmueve por estas horas a todo el escenario político nacional. No sólo por las derivaciones que el caso puede tener más para arriba, sino también porque ayudó a correr del eje mediático el debate por la responsabilidad de Mauricio Macri en el escándalo del Panama Papers. Lázaro Báez para muchos es Cristina, para muchos es socio, para otros es empleado y para otros es testaferro. Lo cierto es que el empresario más cercano al kirchnerismo no hubiese podido tener nunca acceso a los 12.000 millones de pesos que tuvo de obra pública sin una autorización explícita de un alto funcionario nacional que podría ser de la presidenta para abajo. Muchas de las obras que hizo Lázaro Báez las cobró en el 100% y no las terminó ni a la mitad. Eso revela el informe de la Vialidad Nacional. Estamos hablando de un desfalco que sería multimillonario pero que parecería imposible de producirse sin una venia más alta. Lázaro Báez ya había amenazado con manchar a otras personas y las causas contra él y su hijo avanzaban. Las dos primeras víctimas fueron Echegaray, el ex titular de la AFIP y actual titular de la Auditoría General de la Nación y ni más ni menos que la hermana de Néstor Kirchner, Alicia, la gobernadora de Santa Cruz. Lázaro ya había dicho que estas dos personas no podían explicar su propia declaración jurada de bienes cosa que, a la luz de los hechos, está claro que Lázaro Báez tampoco puede. ¿Irá más allá Lázaro Báez de Alicia Kirchner y Echegaray para intentar salvar su pellejo? Bueno, esto es lo que por estas horas se está dudando y esto es lo que preocupa al kirchnerismo en particular y a la sociedad en general en relación a qué implicancias puede tener esto a futuro. Por lo pronto, ver personas contando millones de dólares en una financiera genera una imagen negativa para el país y también para la clase política, desde ya.